Por medio del diálogo, en Chiapas se han resuelto 33 conflictos religiosos durante este 2014, que se registraban en las regiones Altos, Meseta Comiteca y Selva. Del año pasado a este año, podemos decir que hemos resuelto más del 50% de la problemática que encontramos. Cuando llegamos tenemos 57 asuntos de controversias religiosas y actualmente nos quedan por resolver alrededor de 24 asuntos. En dichas localidades se desarrolla un trabajo de seguimiento para garantizar la tranquilidad de los habitantes. Para una entidad como Chiapas, que es catalogada como la más diversa en materia religiosa, también se fortalece la cultura de la tolerancia para prevenir los conflictos. Uno de ellos lo tenemos en coordinación con la Secretaría de Educación. Se trata de implementar políticas públicas enseñándole a los niños en las escuelas que la diversidad no es mala y que todos somos iguales ante la ley y que tenemos los mismos derechos y libertades en materia religiosa. Tenemos un taller que se llama Tolerancia y Respeto en la Diversidad Religiosa. Entonces, ¿a quiénes va dirigido este tipo de talleres? Principalmente a líderes comunitarios, a los agentes municipales y a los presidentes de los comisarios ejidales. Sin embargo, no se quita el dedo del renglón en la negociación a través de los líderes religiosos para culminar con el resto de los problemas que existen en la entidad. Cecilia Mantujano, 10 Noticias.